¿Qué es la primera vez que yo tomaba en toda mi vida clase de folclor? ¿Qué es la primera vez que tomaba clase de folclor? Esta no era la primera vez que tomaba yo una clase de folclor, primero tomé algunas clases en la preparatoria, pero lo había abandonado por varios años, hasta que me animé a volver a retomar esa actividad que tanto me encanta. Tener una presentación aún desde haber iniciado la clase la verdad fue un poquito impresionante, porque yo no creía que yo fuera a tener lo suficiente conocimiento como para presentarme en un escenario. Para mí significó mucho que pudiéramos tener una presentación tan pronto en el semestre. Sí, me asusté un poco, pero a lo largo que fuimos ensayando y caí en la cuenta de lo mucho que había aprendido en tan poco tiempo. Inclusive había personas en la misma clase que nunca habían tomado una clase de folclor en toda su vida. Y fue muy satisfactorio, muy feliz, muy alegre que pudimos realizar una presentación coordinada, no me hubiera esperado. A lo mejor los pasos eran sencillos porque llevábamos apenas unas semanas de haber empezado como principiantes, pero creo que quedó muy bien y tuvimos la experiencia no solo de bailar en pareja y aplicar los zapateos que habíamos aprendido en clases, sino también que nos vestimos de manera regional, tuvimos la oportunidad de maquillarnos y de peinarnos y fue muy divertido. Y pues creo que el resultado fue cool y nos salió muy bien a todos. Me encantaría seguir tomando clases de folclor. Es algo que de verdad disfruto. Cuando suena la música, tu cuerpo simplemente te invita a bailar. Es una sensación increíble. Estaba planeando que el siguiente semestre seguir llevando a la clase y a ver si se salga. La verdad me gustó mucho la clase. Claro que me animaría a audicionar para Raíces. Aunque soy principiante, creo que puede haber papeles de zapateos un poco más sencillos, no tan avanzados. Y pues claro, con el tiempo seguir practicando, mejorando y tener más participación. Con un poco más de práctica sí me animaría a entrar a audicionar a Raíces porque se vivió una convivencia muy bonita, muy fraterna, detrás de camerinos, cuando es todos los ensayos, cuando es, busca quien te peine, quien te enseña a ponerte unas pestañas. Es una sensación muy padre y una convivencia muy especial. Lo que más me gustó de la clase creo que fue la sensación. Lo que más me gustó de Folclórico fue, primero que nada, que nunca se cancelaron las clases, aunque se pasara a modo digital. Aunque él o no estuviera ahí físicamente, siempre nos estaba dando retroalimentación. Creo que aprendí mucho a pesar de ser en línea, me gustó mucho, la disfruté. Y lo que más me gustó de todo es que pude bailar la bruja con una lata en la cabeza. Yo es algo que siempre había visto y siempre había admirado mucho de las personas que bailaban. Y saber que ahora lo puedo hacer yo me llena de felicidad. A mí se me hizo como muy amena la clase, me gustó mucho. Y me gustó mucho la paciencia que nos tiene maestra. Lo que más disfruté de la clase de Folclórico fue la convivencia con mis compañeros y la capacidad que tiene mi maestra para poder comunicar algo que es tan difícil como mover cierta parte del cuerpo. La verdad disfruté muchísimo esa clase. A mí me gustó en lo personal muchísimo la clase. En lo personal, creo que se las enseñó súper bien para dar la clase. A mí me pareció muy bien la parte que nos decía de enfocar los pies. Y a veces yo no entendía cómo se daba cuenta que lo hacían mal. O sea, toda yo así sabía gracia mal, pero ¿y cómo ve que doy como un paso más? O sea, la verdad fue muy, muy bonito. Me gustó demasiado la dinámica de la clase. Mi consejo, por si están pensando en entrar a Folclórico, es que lo hagan. Te da mucha coordinación. Bailar Folclórico es sumamente divertido. Los ritmos son demasiado alegres todo el tiempo. Es un buen ejercicio. Yo acababa toda cansada de la clase porque tienes que mover las piernas muy rápido y estás como brincando todo el tiempo. Vi mi avance, cómo empecé sin saber nada. Y puedo terminar diciendo que sé algunos zapateos bastante interesantes y sobre todo divertidos. Mi consejo sería que se acerquen a Difusión Cultural. Si tienen dudas, pregunten. Si quieren, anímense de verdad. Porque todos los profesores son expertos en el área. Llevan una gran trayectoria. Y es muy fácil para ellos explicarlo. Y que una persona que no tiene mucho conocimiento, aprendes bastante. Cualquiera puede aprender. Y qué mejor que aprovechar las oportunidades que te da el Tecnológico de Monterrey. Hazlo. Y la verdad es muy padre la clase. Te vas a divertir muchísimo. Y bien dicen que cada día es una oportunidad para hacer algo nuevo. Entonces, ¡anímate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!